¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo Speed Sims. En esta ocasión os quiero traer el personal que forma parte de ese gran hospital que visteis hace un par de semanas, el Hospital Veterinario de San Maizuno. Pues aquí os traigo a ese personal que os va a atender si decidís llevar a vuestras mascotas a este hospital. Y bueno, vamos a empezar por la Veterinaria Jefa que se llama Verónica. Verónica es una veterinaria especialista en perros y es una cirujana muy reconocida. Y además se encarga de gestionar todo el equipo tanto médico como de auxiliares y demás de la clínica, del hospital. Ella se va a encargar de gestionarlo todo y además es una gran profesional de reconocido prestigio y pues tenemos mucha suerte de que esté con nosotros en este hospital de San Maizuno, ¿vale? Así que digamos que esta es la jefa de equipo del hospital. Decid que sí que he utilizado contenido personalizado para la creación de todos los Sims, pero vais a encontrar un listado con todo el contenido abajo, ¿vale? Sobre todo he utilizado para cambiarles la piel, el pelo y demás. Pero ya veréis que los uniformes son todos del pack de perros y gatos, así que con eso no vais a tener ningún problema por si la queréis descargar de la galería, ¿vale? Porque esta unidad doméstica estará en la galería. Y vamos a seguir con Dom. Domex es un auxiliar veterinario, ¿vale? Que se encarga sobre todo de la parte de recepción y de ayuda en consulta, ¿vale? Nos presta ayuda a los veterinarios que forman el equipo del hospital y también atiende, es la primera cara o la cara más visible en el hospital, ¿vale? La primera vez que llegas, pues será él el que recoja todos sus datos, te encargará de hacerle el historial a la mascota y luego pues también asiste a los veterinarios en consulta, ¿vale? Eso es lo que se encarga de hacer Dom. Solo deciros que si os queréis descargar la unidad doméstica completa estará en la galería subida en breve con el nombre de equipo veterinario, ¿vale? Para que no tengáis ninguna pérdida. De todas formas, abajo en la descripción tendréis tanto el nombre de la unidad doméstica como mi nombre, mi ID de origen para que me podáis localizar y descargaros si queréis esta unidad doméstica. Y vamos a dejar a Dom y vamos a irnos con Sam. Sam es un veterinario especialista en felinos, ¿vale? Y es de muy reconocido prestigio también, lo hemos traído desde bastante lejos y es que Sam tiene origen y ascendencia japonesa, ¿vale? Y a él le encantan los gatos. Pero además es un experto cirujano, ¿vale? Es un cirujano cardiovascular muy importante y hemos podido contar con él en este hospital porque tiene cierta relación con Verónica, ¿vale? Porque los dos estudiaron en la misma universidad y son compañeros y amigos desde hace bastante tiempo. Así que Verónica ha podido reclutarlo para este hospital de San Maizuno para que nuestras mascotas en San Maizuno tengan lo mejor de lo mejor, ¿vale? Es cierto que está todavía aprendiendo un poquito el idioma pero bueno, se desenvuelve bastante bien y sobre todo es muy majo con los felinos. Se le dan muy, muy bien y entiende muchísimo de su campo. Y vámonos con Gabriel. Gabriel es nuestro estilista del hospital veterinario. Recordad que nuestro hospital tiene una zona o un área de servicio de peluquería y estética para nuestros animales y va a ser Gabriel el que se va a encargar de gestionarlo todo, ¿vale? Va a ser nuestro estilista, nuestro artista que va a poner a nuestros animales súper guapos y a punto para que puedan lucir por las calles de San Maizuno que ya sabemos todos que los de San Maizuno son muy urbanitas pues nuestros animales van a ir a juego con ellos. Y aquí os presento a Beth, nuestra veterinaria etóloga felina, ¿vale? Ella es una especialista en el comportamiento de los gatos y en conductas de los gatos, ¿vale? Y digamos que será así como una especie de psicóloga, entre comillas que nos ayudará a entender muchos de los comportamientos que tienen nuestros felinos tanto en casa como con otros animales, como con otros sims, ¿vale? Ella nos va a guiar, nos hará mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas felinas y la verdad es que es una incorporación nueva como ya he dicho que Beth es la última en incorporarse al equipo de trabajo pero ya está bastante integrada y le encanta vivir en San Maizuno así que esperemos que se quede mucho tiempo con nosotros en el hospital. Y por último os voy a presentar a la más joven de todo el equipo de trabajo que es Lizzie. Lizzie es nuestra diestradora, ¿vale? Y ella se encargará de la tienda de productos para mascotas y de asesoramiento en temas de adiestramiento, ¿vale? De adiestramiento de perros. Entonces a ella le podremos preguntar todas las dudas y todas las consultas que tengan los clientes con respecto a nuestros perrillos y para mejorar su calidad de vida y el entendimiento que tenemos de nuestras mascotas. Así que nada, con ella ya terminamos el equipo y es bastante completito, como podéis ver hay auxiliares, peluqueros, hay adiestradores hay etólogos, hay cirujanos y hay veterinarios, ¿vale? Hay un poquito de todo. Obviamente esto es simplemente un equipo de trabajo podéis generar vuestro propio equipo de trabajo para el hospital de San Maizuno pero bueno, este es el que yo os planteo si lo queréis descargar ya lo sabéis que lo tenéis en la galería y bueno, yo con esto ya os voy a dejar veréis que se unen a nuestro equipo un par de cositas peludas, ¿vale? que viven también con nuestro equipo veterinario en el hospital veterinario porque son un par de gatitos rescatados. Así que nada más, yo os voy a ir dejando solo recordaros que si queréis que haga alguna construcción en concreto, que creáis que le falte a San Maizuno una tienda de discos, una sala de tatuajes lo que se os ocurra me lo podéis poner abajo en comentarios que acepto peticiones. Y nada más, os dejo con el resto del Speed Sim que ya simplemente veréis lo que queda de nuestros chicos en acción espero que os guste mucho si es así dejarle un like muy gordo a este vídeo suscribiros al canal si no lo estáis compartir este vídeo para que pueda llegar a mucha más gente y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!